De julio, el 0 de febrero Se lleva la pelota a Jonathan Pérez con buen puntero por la derecha Debe pasar a Marcelo Martínez, le sirve el pase Se mete en el área Marcelo por Paratínez ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Velazo de porrejumaria García! ¡Ahhh! ¡Dónde la goleza Marcelo Martínez! ¡Dopo de un amor! A la combinación con Jonathan Pérez llegó Entrando en diagonal a la área Y sacudió a la derecha La pelota se desvió Lo dejó sin asiento Malcol Silverall En el amanecer del partido Ante de los 5 minutos se inaugura el marcador De visado el Rosario Llega noticias ¡Marcelo Martínez! ¡Anda al lado de Chico de su borracha! Sí señor, una muy buena pelota Trabajada por Joaquín Almeida del Fondo La aparición de Jonathan Pérez Buca de Pinoza Y ahí Marcelo Martínez Tremendo remate abajo A la izquierda Para marcar el tanto de apertura 21 y medio Marcan los relojes en el estadio Anda a la base De los 4 minutos y medio 1 a 0 Rocha Levanta el gato Hernández Fuerte La última zona de Rocha Gana de arriba Cristo con la rosa Pelega por la pelota La mitad de la cancha El porrota se agarró y perdió Se la va recuperando el Tato Barbosa Ahora Marcelo Martínez en colaboración defensiva Entregó para Capricho La sacó fuerte a la mitad de la cancha La consigue Duque Qué buena pelota Filtró Para Marcelo Martínez Que arranca La comuna flecha Samuel Gómez Lucas Espinosa Para anotar el segundo gol Que pedíamos Alasiceo Rápido Gonza Penal bien cobrado Para mí Bien Perfecto Está bien ubicado Nuestro compañero Muy cerca de la incidencia Señores 32 minutos y medio Primer tiempo Arco de la calle Ciudad de Iguá Se va para la línea De sentencia El guardameta Maricol Siguera Se prepara el servicio Lucas Espinosa Suena el silbate del árbitro Así va a ir El número 9 Somo del guardameta Llega Lucas Llega Lucas Espinosa Fierta el remate Fierta abajo A la izquierda De la arquera Silbera Que se queda parado Para duplicar distancias Para marcar La diferencia 33 Primer tiempo Justicia La penal Espinosa Alterna el canto De Sacerado Ficimos perfectamente Sancionada la pena Notablemente ejecutado Al palo izquierdo De guardameta Royense Estado Sacerlo La Valleja Y es justicia Con el trámite Del partido La pelota está fuera Y saca de costado Y saca de costado Que va a jugar El poroto Salgarra Y para el conjunto Minuano 17 Segundo tiempo Gran primer tiempo Del conjunto Serrano Que tomó dos goles De distancia No ha podido repetir En lo que va De la segunda parte Acá la pelota La trae Lucas Espinosa Con el poroto Rebotó La va sacando La Rosa A la mitad del terreno Mete Marcelo Martínez La jugaron para Alexi Duque Falta De quien se va Con el desplazado Sobre Duque El árbitro dijo Que no va la contraderrocha Con Dutur Va Dutur Va Soltó la pelota Al medio Lo saca el gozo A la mitad del terreno De cabeza la desvía Alexi Duque Aparece la Rosa Para jugar el pase Entre líneas Van ahora Samuel Gómez Arranca Corre Rejado Somos en el camino Miralo Germán Por el otro lado Le soltó el pase A Piresa Caliñar Caliñar Y el Germán Gol Golazo Por Rubén García Golazo Por Rubén García Golazo La bocheca Germán Fernández Era el momento Que más le precisaba Era el momento Que estaba Que las cosas no salían Samuel Gómez Hice una jugada bárbara Limpió el camino Espinosa Obligó a salir Al arquero El Germán Fernández Golazo De jugar Recibo Toca para establecer El tercero Rocha Se venía La bocheca Contesta con el gol Germán Fernández 3-0 Fenomenal pase Samuel Gómez Agarró mal parada La defensa De rucha Velocidad De vértigo Contragolpe Serrano Fantástico Fantástico Germán Fernández Apareció por el segundo palo Que bien Espinosa Se sacó el arquero Encima Le quedó cachona Germán Está arriba La bocheca 3-0 Marcelo Martínez Con el toque A Gregorio Almeida Levanta el gollo Para el área De saltar Chayne salió el arquero Sacó la paleta El arquero de puños Mite Marcelo Martínez Le dejó el esférico Ahora el exilu Que rompió la línea Jugó para Chayne Posteó con el poroto Pasa la rey Puerto del área Abrió juego A la izquierda Germán Vino al medio Le quitaron justo Por parte de Maldonado Cuando venía el pase Para jugar con el poroto Y ahora el gollo Y ahora el gollo Para el gollo El invito La jugó al medio Está Chayne Del área Aquí Colazo Por Rupery García ¡Bien! 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 La Valleja Chayne Gabriel Chayne Apareció para cerrar El coronario De la gran acción Del gollo Almeida Su raso cruzado Y adentro 29 segundos Tiempo Se florea La Valleja Chayne por el cuarto Están 4 a 0 Sí señor Paliza futbolística Y en la red Es la diferencia Que ha vivido esta noche Entre la Valleja Rocha Cuatro goles de diferencia Historia liquidada Paso gigante A la clasificación Si pasás por Solís Y su parado Obligado Es que es panadería Solís Las mejores masas Empanadas Tartas y los bizcochitos Contamos con dispensador De agua caliente Gratuito A pedido Favini 656 Tu pegada De calidad En Solís Un cheque Al portador Chayne Para hacer goles En la selección Y eso que no tiene Muchas temporadas Pero siempre rinde El hombro de Joaquín Suárez Departamento de Canelones Me decías que hay cambio Gonzá Así es Cambio En la selección De Arrocha Se hace retirar Diego Pereira Ingresó En su lugar Con el 24 Emiliano Sequeira 5 108 Jugó la pelota Laura Gano Pérez Domina el esférico Ahora el número 5 Engancha bien La atribuó para Chayne Giró La soltó para Samuel Gómez En el área Penal 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 a Samuel Gómez Otro penal En la noche A Gómez Otro penal Para la goleja Si señor En todo bien Gómez Hay que destacarlo No importa que haya entrado Ya a los 27 Creo que fue que entró Pero de que Está en cancha Ha sido incontrolable Además está muy bien En el engranaje Del equipo Entiende todos los movimientos De sus compañeros Y ha sido Desequilibrante Por pollos Ya me arrojas 099-840-051 Calidad Y servicio Bueno tiene la pelota En sus manos Laureano Pérez Acomoda el Nani Va a ejecutar De pierna zurda El número 5 A la línea De sentencia El guardameta Michael Silvera Arco que da la calle Gernica Suena el silbato De la rutopígola Atención Así correrá El Nani Gol Gol De la besija La buleja No Pérez Una sutileza En toque bajo Que la riquera Malco Y sin veras Casino de Oye Pero quedó estático El guardameta Y reaccionó tarde Gol De la besija El quinto Cantaloper Y a 36 Segundo tiempo Está en 5 a 0 Lotería Serrana Aplastante Arrollador Fútbol Del equipo De Gerardo Cano Gana 5 a 0